Bueno, creo que acabo de hacer esto No, pero nos descosé por esta p*** pared y no vale No, 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 no Me acabo de ocurrir una mierda Me acabo de ocurrir una mierda Uy, 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 uy Se me quedan por la izquierda al farc No, no, no No, no No, no, no No puedo perder No puedo perder No puedo perder No veo nada de tener cositas lindas ¿El qué? No veo nada de tener cositas lindas Campele, Campele No veo nada de tener cositas lindas Tiene un perro, gracias Sí señor, tengo bomber Ay, chau, que bueno Buena bomber, que fuera Bombardeo, aliado De uno, no, no ¡Ay! Se detecta y te p*** su hoja del izquierdo Se levanta se van a par más Un perro son22 Dejando los unido en vuelo Misión de reconocimiento lista Tras ellos Tengo perros Properís Dejando los perros Para fútacos Perros de ataque Incapabilidad Dejando los perros Empuja de fuego Ya le dije Aricka, voy por bravo, voy por bravo Estoy prohibiendo bravo Ay me maté yo con mi... puto... Mega kill Salvé la nalga, Diego Uy, alguien me salvo, hombre Ay, pa' mí, pero tú sabes quién más ¿Quién crees tú, pa' ver? ¿Quién crees tú que eres salvo? Bravo, 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 bravo Te vi que pagaste un salto como aquí, güey Oye, mira los culiés Se pusieron muy bravos Rápido, 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 rápido Recargar, recargar, recargar Va a probar alto ¿Quién? Awww Arriba, arriba DC Tiene que... Tiene que... Tiene que ayudarme a NC Porque solo no... Me tienen todo No, ah, sí No, ah, no. No, no, no. Nada, no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sinti- Ahí está el tiro Ahí está el tiro Ahí está el tiro Bien listo ¿Listo ya? No hay más acervas No Arriba ese Pero mira para arriba hijo de puta Lo tengo muerto 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 Se fue Misión de reconocimiento porque no es justo para apuntar No 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 Es una Es muy difícil No 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 ¡Pero, Santiago! Oh, ese man de arriba siempre me mata, loco, con el changón. Jodón, bebé. Sí, sí. Ya lo tengo controlado, pero es Cristo es mariqueos de nuestro equipo. Mira, se nos meten. Otra vez se me tiraron. Llego arriba y de centro ahí está el perro. Y me lanza la bomba. No lo pueden matar, weón. ¡Ah, hijo de putas! Ya lo bajé, ya lo bajé los dos de aquí, del lado de ese. Muerto, muerto, el de Bravo. ¡Chao, hijo de putas! ¡Chao! ¡No, pero porque dejan que se vetan a Bravo! ¡Va a ser un fruto! ¡No sigo este! ¡No sigo este! ¡No sigo este! ¡Oh, izquierda, 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 izquierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mataron! ¡Bien! ¡Uy, maldito, mierda! ¡Band! 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 ¡Papi, ese mal lo mató uno con la escopeta desde el otro lado del mapa! ¡Sí, lo del mapa, eh! ¡No lo mismo! ¡Qué tiene la escopeta, ese mal, weón! Parece que tuviera... ¡No, al ancho! Yo no sé. Desde quien es quien al otro. ¡Ay! ¡Ya vieron que se hace los wallbangs! ¡Ya vieron que se hace los wallbangs! ¡No permitan que lastimen a mi cachorrito! ¡Uy, este problema es que me toca caminar mucho para llegar a los golpes, weón! ¡Pues me voy por afuera! ¡Ay, papi! ¡Papi, pero es que son canzones, weón! ¡Vamos a matar uno a uno de esos perros! ¡Están tomando Baker! ¡Ay, mierda, hombre! ¡Hasta que bombes y perros! ¡Ah! ¡Sí, me les tiré a esa mierda! ¡Ya, ya les tiré a esa mierda! ¡No permitan que lastimen a mis cachorritos! ¡No sentían provisiones! ¡No, hay que tener otros perros, weón! ¡No, no se hace la vida a mis perros! ¡Hijo de la mano! ¡Papi! ¡Ata, tú le anóis lo arriba! ¡Hijo de la mano! ¡Uy! ¡Me van! ¡Ja, ja! ¡Me van a reportar, hijo de puta! ¡Ja, me dan miedo! ¡Ya vi donde son! ¡Ya vi donde son! ¡Ya vi donde son! ¡Ya vi donde son los golpes! ¡Ya vi donde son los golpes! Tiene un bombardeo aliado No papi yo ya encontré donde son los volmans Vamos a ver Pronto llegarán los perros de ataque B2 rocke papá se fue salmón da Fue puta Se fue y fue puta Perro al parido Que es esa cantidad de bajas huevón Siento y pico de bajas huevón Espectacular papi Pasa Marica que hombre Acabamos de meter huevón Lo dieron todo gente Bien hecho Yo guys, good shit GG guys Whoever did that, good shit Thank you, thank you, thank you